Vamos a invitar a sobra Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Vamos a buena Región Solidera TV Región Solidera TV Se gana real y te manda el saludo para mis dos de mis canalitos Gana 10 mil perros de las 18 reyes Y el programa de familia mexicana ¡Cachunada! El hombre que es cansado Dios mío El hombre que es cansado Si soy un presemero Eso es que rompe tu corazón Para mi niña Erika que te amo El rojo enamorado Johnny Hasta los reyes Amor, amor, amor Ya venimos, ya llegamos Voy a tirar mi placazo Niños malotes Gramos, mira, mexicana Esta noche para Cotolis Cotolis El grande guacho y blanco Bañazo, maniguas Todos los presentes Gramos, mira, mexicana Niños locotes Gramos, mira, mexicana Baila, 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 baila Baila, baila, baila La cumbia, perdona Requeo, verso, mira, teme ¡Ay, güey! Con tres, seis por tres Igual de nueve De todas las diez Mis perros, y si ocho No, de los nueve Y señor Grava, mira, mexicana El hombre que ha casado 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 El hombre que ha casado